Muy bien, en esta oportunidad lo que vengo a traerles es el programa de K-1 para las HP Primes. Ejecutamos, antes de ello ponemos aquí a editar, comprobamos que está bien, escape y ejecutamos. Muy bien, lo que ahora vamos a empezar haciendo es las curvas simples, que están aquí en la primera opción, en cual nos pide como dato el ángulo y el radio. Por ejemplo, yo ingreso un ángulo de 45 y un radio de 48.28, listo. Ahí me votan los resultados que puedo tener, la externa, la mediana, la longitud de la tangente, la longitud de cuerda, la longitud, todo ello, excelente. Ahora vamos a buscar un ejercicio acá en internet y vamos a resolverlo, que comprende no solamente curvas simples, sino el de planteo. Otra vez vamos aquí a la primera opción que es de curvas simples, el ángulo que nos da está en grados, minutos y segundos, por lo tanto yo tengo que escribir primero un valor cualquiera, luego borrarlo e ir a esta opción. En la tecla Units, irme acá a la última opción que es grados, minutos y segundos, en donde puedo ingresar 95, 28 y 15, le hago Enter, el radio es 60 y Enter. Tengo como resultado la longitud de la tangente, que aquí está, 66.02, y si lo comparo es 66.02. De la misma manera aquí para la longitud de curva, 99.98, acá tengo 99.976, con todos los decimales más, es porque yo estoy trabajando con todos los decimales, ok. Ahora vamos a probar lo mismo, pero esta vez para el replanteo de curvas. Entonces ejecutamos, y la segunda opción es el replanteo de curvas. El ángulo va a ser el mismo, entonces ingresamos cualquier valor, lo borramos, y vamos a la última opción, 95, 28 y 15. El radio que vamos a tener es de 60, y el PI va a ser de 78.07. Hacemos clic y acá podemos tener los resultados. Por ejemplo, tenemos el PC, el centro y el PT, los cuales tú lo puedes comparar, en el PC tenemos de 12.05, acá tenemos 12.048 con todos los decimales, tenemos también el CC, que es 62.04, que está muy bien, acá tenemos su despectiva cuerda, su cuerda acumulada, y por último su ángulo, si tú comparas es 23.52.04, 23.52.06, hay una pequeña variación. Esto te va a ser muy útil, para que tú puedas deflectar las curvas, y, muy bien, entonces, los que quieran este programa, voy a dejar, para que lo puedan descargar, en el link de la descripción, lo voy a dejar como .hprgm, que es el formato para guardar los programas, y ustedes lo pueden abrir con este programa, que se denomina Prime.com, o también Prime.pad, que lo pueden descargar en la página oficial del HP, y no se olviden, si ustedes quieren aprender a cómo utilizar el programa, que está aquí, pueden mirar también mis anteriores videos, en donde explico, sobre respecto a este programa de Prime.com, cómo es su instalación y todo ello, y esto sería todo, gracias. Gracias.